¿Qué es la situación de los clientes y socios de negocios que comparten nuestros intereses por un mejor planeta? Inició como un proyecto interno y en esta ocasión por primera vez hemos invitado a clientes y socios de negocios que comparten nuestros intereses por un mejor planeta. Una situación que nos ataña a todos y que nos compromete a todos a buscar alternativas para mejorar nuestro manejo, en nuestro caminar, en generar una huella de carbono cada vez menor. Y también hacer conciencia de cómo nosotros estamos utilizando los recursos naturales y también cómo los podríamos estar utilizando de una forma más eficiente. Se están generando buenos diálogos, buenas discusiones, buenos intercambios para poder buscar soluciones, algunas en conjunto, algunas individuales, y que cada uno tenemos que ir aportando para que se genere una situación mejor en nuestro planeta. Son pequeños detalles que ellos empiezan a visualizar y que al final del día ellos trasladan hacia su vida diaria. Y bueno, en sus empresas, ¿no? Al final de estas sesiones lo que esperamos es haber tenido la oportunidad de compartir ideas, preocupaciones y tal vez venir y terminar con algunas acciones que pudiéramos desarrollar juntos en donde aprovechamos el liderazgo tecnológico de AVE, las ideas y necesidades de la sociedad y acercar ambas cosas en un puente constructivo. ¡Gracias!